El fútbol es parte de nuestras vidas, bien directa o indirectamente, y se cuela por todas nuestras pantallas, tele, ordenador, tableta, móvil, y en nuestro lenguaje incluimos expresiones que provienen de esta disciplina deportiva. Sí, no te sorprendas, porque el fútbol tiene un lenguaje propio que no solo se utiliza en los campos de juego o en las gradas, sino que también forma parte de nuestra vida cotidiana. Ha habido muchas parejas a lo largo de la historia que se han casado de penalti, una expresión que nació de una asociación de ideas entre la pena máxima del fútbol y la de por muchos, considerada la peor falta a la moral pública de la sociedad, según la Iglesia Católica. Camilo José Cela, en 1962, ya la recoge en su enciclopedia del erotismo como Cuando se accede al matrimonio impelido por la razón del embarazo. Describe, especificando que es válida tanto para el futuro esposo como para la mujer en cinta. De ahí nace la expresión casarse de penalti, que se usaba cuando una pareja se casaba porque la mujer se había quedado embarazada. En la actualidad, es una expresión en desuso porque muchas parejas deciden tener hijos antes de casarse, o simplemente no se casan. Por ejemplo, Pedro y Rosa se casaron de penalti, ella ya estaba embarazada de tres meses el día de su boda. ¿Conoces alguna otra expresión que esté relacionada con el mundo futbolístico? Compártela con nosotras.